Bildu va a presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de presupuestos que nos ha presentado el equipo de gobierno del PNV. Como sabéis, el próximo viernes celebraremos el pleno de presupuestos para el siguiente año, 2013. Y, como os he dicho, este año también, tal como hicimos el año pasado, presentaremos enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Este proyecto de presupuestos sigue siendo una continuidad del modelo de ciudad promovido por el equipo de gobierno, por el PNV, en los últimos años. El Bilbao es caparate en el que prima el continente frente al contenido, en el que se prioriza una vez más el centro frente a los barrios y donde la securocracia se ha convertido en un pilar fundamental. Estos son los pilares de nuestra ciudad según estos presupuestos. Nadie pone en duda la grave crisis que padecemos y que es un producto de la burbuja inmobiliaria o, al menos, tiene en ella uno de los orígenes principales. Así todo, las cuentas del equipo de gobierno del PNV siguen apostando por un modelo desarrollista basado en la construcción y en el ladrillazo, así como por el turismo. Como muestra, tenemos el gasto desproporcionado en macroproyectos. Deustoibarra, Sorrochaurre, Larellano, Salmamés Barría, Abandoibarra, Alóndiga, Bilbao, 700 y grandes eventos. De este modo queda fuera de la agenda municipal el generar tejido y construcción social de la mano de la ciudadanía, sin garantizar que todas las personas que vivimos aquí tengamos unos mínimos derechos cubiertos, como son vivienda y asistencia social, y sin que se tenga en cuenta las necesidades reales de los barrios donde vive la mayoría de la población. Nos repiten por activa y por pasiva que este modelo de ciudad, que se vuelve a impulsar en estos presupuestos, será el motor económico y nos va a traer beneficios y repuntes en nuestra maltrecha economía. Pero los datos son testarudos. Hace solo un mes, a finales de octubre, había en Bilbao 30.859 desempleados y desempleadas. Es decir, 3.500, exactamente 3.499 más que a comienzos del año 2012. Y 11.500 más, exactamente 11.534 más que hace cuatro años, siendo la cifra más alta de los últimos diez años. Son datos del Servicio Público de Empleo Estatal, todo ello unido a la creciente exclusión social que padecen muchos de nuestros convecinos y convecinas. Pero ¿a quién benefician estas cuentas? Sin duda, a las empresas de promoción inmobiliaria y a las grandes constructoras, a las cuales, ahora hace dos meses, en el pleno de septiembre, se les regaló generosas bonificaciones en la tributación local, mientras al conjunto de la ciudadanía se le incrementaron las tasas impuestos en un 2,5%. Y, contradictoriamente con lo ideado hasta ahora, este ayuntamiento sí está dispuesto a endeudarse en Deustuibarra-Zorrozaurre, donde esas grandes empresas lograrán escandalosos beneficios una vez que se les haya puesto la alfambra roja para ello. Para Bildu, la inversión en las personas y sus derechos fundamentales, así como en otras cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana, son las medidas que mejor ayudarían a hacer de motor económico. Frente al Bilbao del turismo y congresistas que impulsa el PNV, Bildu apuesta decididamente por la construcción social de la ciudad para las personas que vivimos en ella. Creemos necesario que se dejen de percibir las infraestructuras como inversiones y, sin embargo, las partidas presupuestarias para las personas como gastos. Invertir en educación, euskara, cultura, deporte, calidad de empleo, igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, juventud, participación, revierte en positivo para la ciudad y todos sus habitantes, haciendo que todas esas personas se sientan partícipe de esas inversiones y de la construcción de este Bilbao. Por otra parte, un año más nos encontramos con un presupuesto con nula participación ciudadana para su elaboración. En estos treinta últimos años, poco o nada se ha avanzado para convertir los presupuestos, su elaboración, no hablemos de su gestión, en algo abierto a la ciudadanía. Este modelo desarrollista de economía que potencia el ayuntamiento y la nula participación de la ciudadanía en la elaboración municipal de las cuentas dan como resultado unas cuentas con estas características principales. Presupuestos insuficientemente sociales, incluso a veces antisociales, que no priorizan la inversión necesaria contra la exclusión, ni aquellas inversiones que revertirían de manera positiva en la ciudadanía. Ausencia de políticas de empleo eficaces que pongan freno al escandaloso desempleo que va creciendo sin cesar, así como que se practica una política de destrucción paulatina de empleo público, que además genera consecuencias negativas en la calidad de nuestro servicio público. Y olvido de los barrios, continuando con el gasto inflado en el centro de la ciudad. Esta es la visión general de los presupuestos municipales de Bilbao y los argumentos principales para su pleno rechazo en el convencimiento y anhelo de un Bilbao diferente dentro de una euskalería y un mundo diferentes. Por otro lado, hemos presentado 55 enmiendas parciales, cuyo montante económico asciende a 31 millones de euros. Cuatro grandes aspectos que nos parecen estratégicos y fundamentales en tiempos de crisis, sobre todo, son objeto de nuestra atención presupuestaria. Acción social, barrios, igualdad y vivienda. Asimismo, reforzamos significativamente participación ciudadana, euskara, educación, movilidad y accesibilidad, deporte, cooperación y migración. En acción social, en plena crisis como estamos, cuando las necesidades de la ciudadanía se incrementan, esta partida vuelve a descender un 1,37%. Acción social de base, alojamientos de urgencia, programas de inserción, menores, familia y discapacidad deben ver incrementadas sus partidas, a nuestro juicio. Por ello, pedimos 6,7 millones de euros para ellas, así como 2,5 millones de euros para cuidadoras de personas dependientes. ¿De dónde minorar? De seguridad ciudadana, porque nuestra convicción profunda es que la mejor inversión en seguridad es invertir en acción social. Barrios, no nos cansaremos de decirlo. Los barrios, sobre todo los periféricos, son nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque son los que más carencias tienen. Infraestructuras que mejoren su accesibilidad, equipamientos demandados por sus vecinos para realizar todo tipo de actividades culturales, deportivas, de ocio. En definitiva, mejorar el bienestar social de los barrios, además del urbanístico. Pedimos 8 millones de euros para ellos, para su visa y sus programas de rehabilitación, para Buya, Uribarri y Ocharcoaga, fundamentalmente. En igualdad, vemos que se recorta un 1,23% y supone solamente el 0,27% del total de los presupuestos. Pedimos 5,6 millones de euros para ejecutar planes que corrijan los puntos negros del mapa de la ciudad prohibida, para programas dirigidos a víctimas de violencia de género, planes de empleo para mujeres y promoción del deporte femenino. Vivienda. Decimos que no a que se detraigan 5 millones de euros de viviendas municipales para la apertura ahora del canal de Deusto. Y sí, decimos, a ampliar el parque de vivienda municipal. Participación ciudadana. ¿Para qué? Para potenciar que los presupuestos de 2014 sean consecuencia de un proceso participativo. Dichos procesos no surgen de la nada, sino de un trabajo enfocado a ello y de un dinero que lo facilite. Y los 100.000 euros que se dedican a comprar entradas para eventos diversos, sobre todo para concejales, que no para los de Bildu, que hemos renunciado a ellos, se dediquen a ayudar a las asociaciones de los barrios. En Euskera pedimos un 71% de incremento. Dicho así parece un exabrupto, pero no lo es, porque traducido a euros supone poco más de un millón de euros de un presupuesto de casi 455 millones de euros. Una migaja para un tema vital para nuestro pueblo, para Euskal Herria, como es la recuperación paulatina de nuestra lengua. Así, potenciar el uso de la euskera en el comercio de Bilbao. El aprendizaje y las clases de euskera para adultos en la Charcoaga y para los perceptores de la RGI, suspendidas hace uno y dos años respectivamente. Las ayudas a medios de comunicación locales e euskaldunes serían algunos de sus destinatarios. Educación. Creemos necesarias aurrescolas en Recalde, Casco Viejo y Arabella, en una ciudad que solo garantiza desde las administraciones públicas un 6,96% de la posible demanda de plazas de edades comprendidas entre los 0 y 2 años, así como ayudas para gastos de comedor en este tramo educativo. Por otro lado, el programa ICASTE ni CASTE ni CASIS, eliminado el pasado año, debe ser recuperado a nuestro juicio por su alto valor educativo. Movilidad, accesibilidad. Queremos una mayor red de videgorris para esta ciudad, que ostenta el triste récord de menos kilómetros de todas las ciudades vascas. Arangoiti, Altamira y Artachu Goikoa deben ver mejorados sus accesos ya, mediante elementos mecánicos que superen las barreras arquitectónicas que tienen. El FUNI de Archanda debe disponer de una estación intermedia y se deben ampliar los horarios de los ascensores municipales. Para ello, pedimos partidas que lo posibiliten. Deporte. Queremos que se potencie el deporte escolar y femenino con las partidas presupuestadas a subvencionar el deporte de élite, como son las destinadas, por ejemplo, a Efraín Básquet y al Bilbao Básquet. Cooperación. Creemos y pedimos que se mantenga el porcentaje presupuestario anterior. Y, por fin, pedimos crear partidas para ayudar a las elecciones nacionales vascas y otra para Udal Vilcha, eliminando la correspondiente a la Federación Estatal de Municipios y Provincias.